Vas a trabajar sin parar De día, de noche es igual Y mientras vas diciendo que no La planta que regaste creció Y es para mí Muchos quieren ver más Pocos se animan a esperar Y mientras vas diciendo que no La planta que regaste creció Y es para mí Y es para mí Y es para mí Y mientras vas diciendo que no La planta que regaste creció Y es para mí 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 Y es para mí